Muy buenas Cazolagro, Cazotrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Stunparadise que en este caso sólo está para Xbox, son 2000G, en media horita aproximadamente vale, simplemente es un juego de coches bastante random, bastante interesante, en el que lo único que tenemos que hacer es ir hacia delante o ir hacia detrás para esquivar ciertos obstáculos, yo os pongo aquí todos los niveles de cómo pasárselo vale, ya que alguno que otro tiene algún que otro intrínculo y raro y bueno si os gusta darle a like, compartir, suscribiros que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal y ya sabéis que subo tanto cosas de playstation como cosas de Xbox aunque la mayoría esté como enfocada a playstation pero subo de las dos plataformas, ahora os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.